A principio de mes cojo como el parraque de que tienes que comprar muchas cosas, de que tienes dinero porque acabas de cobrar y necesitas comprarte muchas cosas. Entonces, bajo esos efectos un poco de estrés y ganas de comprar, me pedí unas cositas de Zara y luego otras de Zalando. Y hay una de las cositas que quiero devolver, así que, ¿cómo se dice? Yolma, dinero que gano. Como ahora empieza el calor, la verdad es que no tengo ropa de verano para hacer deporte o caminar, hacer senderismo en la montaña. Y en Zalando como que vi un conjuntito de North Face majísimo. Primero son estos pantalones. Estos pantalones también están, como digo, en negro. Lo que pasa es que en negro valían como unos 80 euros y en este color 50. Y esta camiseta, creo que si tengo que escoger algo que quedarme, me cogeré esta camiseta porque me parece lo más versátil. Bueno, siempre que me quede bien, claro. Me parece lo más versátil. Al final, por donde yo más sudo es en la parte de arriba. Entonces es donde necesito que el material sea más bueno para no ir con los ronchones de sudor por todo el cuerpo. Me va a quedar bien, parece un poco como un payaso. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿por qué no? Este gorrito, que me va a quedar... Uy, se ha caído el papel. Que me va a quedar posiblemente grande. Si tiene hasta un bolsillo, chicas. Tiene un bolsillo. Payaso. Un poco disfrazada. A mí me da la sensación que quedaba muy bien, pero... Vale, voy a ser práctica. Voy a ser práctica, realista y es que me gusta mucho, pero os cuento. Yo creo que cuando voy a estar realmente haciendo el esfuerzo de subir un pico de montaña, me va a molestar. Tengo mis dudas, tengo mis grandes dudas. Creo que no me lo voy a quedar, que solamente me voy a quedar con la camiseta, que la camiseta sí que me gusta como queda. Y los pantalones, es que, a ver, no hay manera. No hay fucking manera. Ah, bueno, tampoco queda tan mal. ¿O qué? No sé al final qué haré. Lo que sí que tengo claro es que tengo que ir a acabar de trabajar. Esta semana he trabajado mucho y el cerebro lo tengo ya hecho pasa. Hay que darle energía, si no, la semana que viene no va a funcionar. Hay que darle energía, si no, la semana que viene no va a funcionar. Hay que darle energía, si no, la semana que viene no va a funcionar. Hemos venido de aquí y hemos pasado aquí por debajo de la cascada. Ha sido un poco peligroso, pero muy divertido. Hay que darle energía, si no, la semana que viene no va a funcionar. Hoy me he cambiado de sitio en el que estoy trabajando, me he venido al comedor porque hay veces como que necesito cambiar de aire si llevaba bueno estamos a martes y entre ayer como que ayer me pasaba mucho concentrarme y digo bueno pues sabes que vamos a cambiar un poco el setup vamos a cambiar de espacio y a trabajar desde otro sitio a veces nos pasa que es eso como que estás siendo siempre productiva en un mismo sitio y en un momento en el que te bloqueas cuando cambias despacio da la sensación que te viene a la inspiración no sé como que a mí me pasa que me entran que vuelvo a tener otra vez como ganas de venga va vamos a sacar cosas adelante me he hecho un té verde creo que es el té verde que tenía el paquete de Ornimans desde hace bastante tiempo y aún no no me había hecho ningún té y he decidido hacerlo hoy aunque estamos a 11 de junio amigas 11 de junio está lloviendo bastante ha llovido creo que en bastantes zonas porque en barcelona también estaba lloviendo total eso que está lloviendo en bastantes zonas como que ha bajado la temperatura que se está un poquito más fresquito veis que llevo mi camisa de confianza y esto es porque por las mañanas que he decidido que me está costando me está costando pero por las mañanas he decidido que no quiero desayunar y yo no le llamaría ayuno intermitente ni estas historias porque no la verdad no sé cómo funciona ni es una cosa que estoy interesada en hacer pero sí que es verdad que me he dado cuenta que yo yo sufro bastante de tener la barriga hinchada con bastante facilidad y me he dado cuenta como que cuando desayuno o desayuno bastante por las mañanas luego es como que no me voy recuperando durante el día no desayuno nada hasta tipo las 12 y media que quizá pues como algo de frutos secos para romper un poco pues eso no el no estar comiendo nada y luego ya sí que como durante la comida por la tarde lo mismo me hago café y tal pero esto lo cuento aunque me esté enrollando mucho porque yo sinceramente una de las cosas que a mí me pasa es que la ansiedad el estrés lo llevo comiendo pico entre horas y esto es pues esto es lo que me da hinchazón sinceramente porque no es que tenga yo ningún problema estomacal ni nada es que no me porto bien fuera de horas como por la mañana porque si empiezo a desayunar luego sigo teniendo como hambre y voy comiendo a las 10 a las 11 a las 12 a la una y no a mí no me sienta bien así que lo estoy probando y decir vale pues esta mañana que me he bebido un té matcha ahora me estoy haciendo este té verde bueno té matcha té verde quizá mucho té pero bueno la intención es lo que cuenta y por algo se tiene que empezar bravo bravo el padre de nil nos ha traído albaricoques y yo la verdad es que no soy muy fan pero luego los probaré y también cerezas buenos días chicas hoy me he levantado con bastante energía para hacer cosas y ahora estoy paseando a pochita luego vamos a ir los dos a devolver el paquete de tenor face enzalando porque devuelvo al final los pantalones y la y el gorro es que parecía muy boy scout entonces no me acabo de sentir cómoda del todo y luego vamos a pasar también por el súper para comprar algunos ingredientes para hacerme un smoothie porque quiero hacerme un batido para hacer deporte hoy no tengo nada de fruta y porque hace así como hace sol un poco de nube hace unos días que llovió entonces como que no hace mucho mucho calor el clima está fresquito así que se está bien y 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 vale voy a devolver esto voy a dejar aquí y dos vestidos de mango porque estoy o sea todo lo que voy a devolver son vestidos y es que estoy en la búsqueda de un vestido buscando vestidos de verano eh playeros pero para tipo playa pero cena en la playa bebidas cócteles en la playa no tanto para ir a la playa a la arena todo lo que es fast fashion me funciona para el día a día para colores sobrios tipo negro blanco gris tal pero en el momento en el que busco algo que tenga un estampado que tenga color eso no me cuesta total a este vestido que la verdad creo que ese es lo que creo que ahí está el punto el color en pantalla o sea lo encuentro bonito el control con el color la realidad lo encuentro fosforito vestido azul que a la modelo pues le quedaba muy bien que no tiene tampoco mucha complicación o sea es un vestido que nos queda bien bueno que no me luce no me luce aparte que me he tirado un camisón encima en este caso o sea me gusta mucho el vestido la calidad es verdad que tampoco es lo que yo me esperaba porque es como muy finito pero bueno es un vestido que me gusta más es negro cuando las sisas veis que se va que se que el vestido se abre no es que lo veis no no me favorece así que lo devuelvo estas son las cosas que voy a aprovechar y voy a devolver y ya está veis no que yo estoy en búsqueda de color para el verano pero hoy es 21 de junio hasta el 23 de junio no es verano así que estoy vistiendo de negro en primavera no sé sinto no no hay no 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 Hace varias semanas que no subía vídeo Y digo, oye, pues vamos a hacer un charlitas Me ha sido difícil encontrar tiempo para grabar entre semana Porque ya lo habéis visto que al final mi vida es bastante rutinaria Y luego, porque han sido unas semanas de bastante trabajo Entonces el fin de semana a mí me gusta aprovecharlo para descansar, desconectar Me voy a la montaña Hay veces que, pues es eso, me llevo la cámara y aprovecho y grabo algunas cositas Pero como que siento que este vídeo recoge varias cosas de días distintos Entonces yo me siento aquí y pongo un poquito de orden Sobre el estrés La fórmula perfecta para reducir el estrés es no estresarse No tener trabajos que te estresen No llegar a límites que te estresen Dormir, estar tranquila, calmada La realidad luego es otra Claro, yo no quiero dejar de sentirme De sentir esa tensión A mí me gusta Lo que pasa es que, claro, hay que saberla llevar Porque si no te puede cargar Estoy en ese momento de buscar cuál es la técnica La fórmula que a mí me funciona Para saber canalizar el estrés de la mejor forma posible Y que, bueno, así poco a poco me vaya adaptando al ritmo de vida que tengo actualmente Y que luego, pues también sepa desconectar También sepa disfrutar, pueda descansar bien Cositas que estoy implementando Dejar el móvil, o sea, a partir de las 10, 10 y media de la noche Dejar el móvil y no tocarlo hasta las, por ejemplo, 8 de la mañana Buscar más tiempo para leer Hablaba el otro día con una compañera de trabajo sobre el tema de leer y tal Propósito que nos ponemos cada año Pero como que parece, ¿no? Que te lo pones cada año porque es algo que quieres hacer Y no lo acabas cumpliendo No lo acabamos cumpliendo porque requiere un foco de atención a una única cosa Que es lo que cada vez estamos perdiendo más Porque estamos con constantes estímulos Que no nos dejan concentrarnos y poner el foco en una única cosa Más allá del esfuerzo mental que yo estoy haciendo por reducir el estrés Estoy haciendo prácticas que yo creo que de una forma alternativa O de una forma no tan directa también me pueden ayudar Lo último es el tema del deporte Más que deporte, ejercicio Porque para mí deporte es más como cuando alguien se lo toma como súper en serio Cuando realmente tiene un objetivo Para mí no es tanto esto porque realmente soy una persona muy flojita Y hago como muy poquito en relación a otra gente que realmente se pone en serio Así que para mí es hacer ejercicio, gastar energía, hacer cardio Un poco como sentir que estoy haciendo algo bueno y positivo para mi cuerpo Hay que ser realistas con el ritmo de vida que llevamos Y a no ser que nos vayamos a vivir aislados de la sociedad No tengamos que trabajar y cultivemos nuestra propia comida Como os decía antes El estrés va a existir Vamos a tener el tiempo que tenemos para hacer el deporte Que tengamos que hacer Y tampoco podemos duplicar las horas del día Así que hay que acostumbrarse a lo que tenemos Hay que adaptarse a lo que tenemos y ya está Las últimas, no sé qué semana será Creo que son las últimas semanas de julio Me voy de vacaciones Pero no tenemos ningún destino lejos para viajar Iremos a la montaña Va a ser como un verano bastante chill Pero también necesario para hacer eso Desconectar Un poco como revalorizar Revalorar, revalorizar Bueno, un poco como ordenar las prioridades también Así que en los próximos vídeos Yo creo que va a estar todo enfocado muy a Tranquilidad, el veranito Disfrutar de detalles, de las cosas Para no necesitar irte a grandes ciudades O hacer el súper verano, el súper planazo Sino disfrutar de lo que tenemos cerca De las horas de sol De las copitas de vino en fin de semana Y un poquito, en mi caso, de la jornada intensiva Lo último, ultimísimo que os enseño Me compré hace unos meses Esta funda de móvil Que a mí personalmente me encanta O sea, me gusta mucho Me parece muy original Pero a la gente como que El hecho de que sea una funda Que da la sensación que está manchada Como si hubieses puesto un vaso de café Encima de un ticket Es como, pero está manchada Me dicen Y yo pienso ya Es que esa es la gracia Que parece un ticket De estos típicos sitios De cafeterías americanas Que te ponen el café americano Como que ya lo tienen ahí hecho Pues es como Eso es lo que han puesto Encima del ticket Y me gusta Me gusta Y me la acabo de cambiar Porque antes llevaba otra Y ahora siento Como cuando te cambias La funda de móvil Sientes que tienes nuevo móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!